Durante el desayuno con el grupo Madrugadores, el diputado Alberto Treviño habló en torno a los reductores de velocidad que se han colocado en algunos puntos de la carretera transpeninsular y que han ocasionado molestia entre los diversos sectores de la población. Ante esto señaló que el director de la SCT hizo el compromiso de hacer una valoración respecto a las famosas Tortuguitas y el próximo año poder tomar una decisión respecto a esta obra, pues de lo que se trata, dijo, es de reducir el número de accidentes. De igual forma mencionó que el funcionario estatal se comprometió a agilizar las obras que se están llevando a cabo en la vía carretera y que también han ocasionado tráfico. Entonces, el compromiso que hizo el director era poder hacer, y vino él personalmente, hizo la evaluación y comenzó a que al mes de enero, primero que terminaran la instalación de estos reductores que todavía faltaba un tramo y poder hacer una valoración iniciando el año y entonces sí tomar decisiones en si se reduce el número de reductores o se limitan o se eliminan o se cambian por algún otro tema de infraestructura que pudiera ayudar a resolver el problema de los accidentes y tratar de lograr la disminución. Se hablaba también de una mayor inspección y vigilancia por parte de la PFP, con nosotros y con la población y la sociedad de Los Cabos, determinar la mayoría de las obras a partir del día 20 de diciembre, que es el compromiso que él hizo, y se quedaría pendiente solamente la obra del puente de emisiones, que es una obra de infraestructura un poco mayor. Para la Tribuna Digital informó Guillermina de la Toba. Habla el Senador Isaías González Cuevas Estimadas familias subcalifornianas, nuestras fiestas navideñas nos convocan a la unidad familiar a estrechar los lazos solidarios con nuestros amigos, compañeros de trabajo y vecinos. En nombre de mi esposa, mis hijos y el mío propio, les deseo que pasen estas fiestas en paz, en la alegría y con buena voluntad, para mantener la fe y la esperanza en las cosas buenas de la vida. Este 2014, en que seguramente nos va a ir bien, debe ser el año de grandes realizaciones que genere un mayor bienestar para todos los mexicanos y que les permita construir su historia de éxito personal. Atentamente, su amigo, senador Isaías González Cuevas.